Jorge Ortiz, soy la madre de Giovanni González. Señores, los hechos a veces no son como se dicen. Mi hijo llegó en ese estasis a una esquina de donde yo vivo, que vivo en la chale, en la calle Amarilla. A él lo matan en el puertón. Dicen que él atracó ese estasis. Yo no creo que mi hijo lleve a una persona atracada a una esquina de su casa. Ven, no se puede especular todo lo que llega a la boca. Una mujer que perdió un hijo cuando este presuntamente atracaba a un taxista. Dane Drive dijo encontrarse raro que a pocos días de salir de prisión le quitaran la vida. Esté por un cabo de la Policía Nacional mientras hacía labor de taxista en su hora libre. Mi hijo estaba en prisión, no por robo, no por atraco, nada de eso. Él estuvo preso por problemas que tuvo con una menor de edad que participaba en el presunto atraco, dijo la madre sorprendida. Dijo reconocer que su hijo Wilbur Joel Rodríguez, el oxizo, no era un santo, pero le causa sorpresa pensar que el joven vaya a atracar un taxista y lo traiga próximo al sector donde reside, por lo que pidió a las autoridades. Porque mi hijo no va a matar a un agente a la vera de mi casa ni a atracarlo, tampoco. Así que tienen que aclarar más los hechos porque tienen que buscar videos desde cuando él cogió al taxista hasta que el taxista lo mata. Ven, eso es lo único que yo pido a la justicia, que se aclare, que busquen videos desde que él cogió el taxista hasta el momento. Porque ¿qué me quita a mí que mi hijo no me lo hayan matado ahí? ¿Qué me quita a mí que lo hayan matado ahí y no me lo hayan traído? ¿Entienden? Eso es lo que yo quiero, que busquen videos. Que por aquí en Los Corales hay videos, en todas las cámaras, en todos los sitios. Busquen cámaras. Busquen cámaras, señores, no lo quieren dar, ¿qué es lo que está pasando? Busquen cámaras, profundizar las pesquisas para aclarar el caso en torno al deceso de su hijo. Vamos dando like a este video y comentando lo que ustedes opinan de este caso, que nos tiene como medio asustados a todos. La información precisa que el conductor y cabo de la institución, Ronaldo Isidro Rosario Marte, de 33 años, recibió la solicitud de taxi a través de una aplicación móvil para esos fines, por parte de Wilber Joel Rodríguez, el oxiso, y dos adolescentes de 14 y 16 años, incluyendo una fémina en el Distrito Nacional, para que los llevara hacia la calle Coral del sector Los Colares, o Los Corales, en este espacio capitaleño. Continúa el reporte, indicando que cuando habían llegado al citado destino, el menor de 16 años, quien estaba sentado detrás del conductor, sujetó al alistado policial por el cuello, bajo amenaza de cuchillos, mientras que Rodríguez, quien estaba sentado en el asiento de copiloto, le desbocó de sus pertenencias. Fue en esas circunstancias, que el cabo, le quitó la vida a Wilber, e hirió, a uno de los adolescentes, en el brazo. Caso extraño y raro, ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos, que están conectados con nosotros. Suscríbanse al canal, y activen la campanita de notificaciones, así, cada vez que hagamos videos, a usted, le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram, como arroba829music, y el mío, el mío personal, arroba, Adam Lester. Nos vemos, en el próximo video.